Euforia editorial por la foto que tapa la película. La prensa opositora usa a fondo como es de esperar la publicación de la fotografía del festejo en Olivos en julio del 2020. Anticipa cálculos sobre el impacto en las próximas elecciones legislativas y todavía más. Dicta sentencia hacia el 2023, pues llega a afirmar que la reelección del presidente quedó frustrada. El hecho le sirve para la estrategia de desacreditar al gobierno en toda la línea, empezando por la vacunación. Los relatos editoriales venían bastante desmañados. La oposición no tiene una palabra para hablar de la economía y las maniobras sobre vacunas venenosas, falta de dosis y operaciones deficientes mostraban poca efectividad. Varias notas se encaminaban a instalar la idea de una votación con ausentismo elevado por desánimo, rechazo y o apatía ante la clase política. Pero el sonoro episodio en la Quinta de Olivos repuso energías, más aún con la expectativa de más imágenes, fotografías o videos que parecen serán mostradas a medida que se acerque la cita electoral. Lo saborean varios articulistas de Clarín, La Nación e Infobae, que coinciden en mascarar la expectativa como temor oficialista. La unanimidad de la ofensiva es, como en ocasiones anteriores, muy compacta y abarca todos los tonos del amplio dispositivo del relato opositor que va de columnistas pensantes y atildados a los brutales que escupen odio en cámara, pasando por animadores, animadoras, artistas y famosos de ocasión. Juana y Van der Kooi, Vignaski el filósofo y el dipi, Feynman y Tenenbaum, Canosa y Morandini, Kirchman y el surfer Huidizo del 2020, Morales Solá y Lanata y una larga lista de militantes de la más diversa calaña se anota en esta cruzada que incluye reclamos al gobernador Kicillof para que sancione al presidente como a Maru Botana, ya que Olivos queda en la provincia de Buenos Aires. Que la foto impacte en el resultado electoral, anhela a Jacqueline en La Nación. Que los moderados se vuelquen a la oposición, reclama Moreno en el mismo diario. Que el frente de todos no logre obtener los votos propios, clama Van der Kooi en Clarín. Que nadie vote a un mentiroso, grita Tenenbaum en Infobae. En especial Clarín se enfoca en el 2023. Así como estuvo entre los primeros en hablar del proyecto de reelección de Alberto Fernández, tachándolo como insólito, el jefe de redacción Kirchbaum le dice ahora que se olvide. Ya venía haciéndolo todo mal en todas las líneas de acción. Temeroso, como toda la derecha, al aprecio ciudadano, a la política sanitaria, dictamina el domingo 15, el plan de recuperar terreno con las vacunas ha quedado manchado. No es que haya sido original. El sábado ya lo había escrito un subordinado suyo, Abascal. En la misma línea, Tenenbaum dice que el presidente perdió su herramienta principal hacia el 2023 y, entusiasmado centrista, pide que Kicillof lo multe y, de paso, también a la vicepresidenta por otras actividades. Este redactor, junto con Lechman y Struminger, también de Infobae, y los Viñaschi y Fioriti de Clarín coinciden en la expectativa por la aparición de más imágenes a medida que se acerca la votación. También recuperó fuerzas el anhelo de ruptura en el frente de todos que, según estos relatos, ya se había roto antes. Pero ahora parece que sí. Hay sisma, dice Clarín, y está la ira de Cristina Kirchner y hay intrigas y facturas, todo atribuido a fuentes anónimas, como es costumbre. Para cumplir la orden de presentar a la coalición gobernante sumergida en el caos final, ningún redactor osa recordar algún principio del oficio periodístico. Pero hay quienes quieren el primer premio, como la redactora Justin Blancky de La Nación, quien el domingo publica una nota llena de declaraciones textuales de otro funcionario, otros asesores, un importante miembro del gabinete, un estrecho colaborador, otros componentes del oficialismo y hasta un importante consultor. En fin, estas groserías parecen indicar que el despliegue quiere ocultar que aún es prematuro medir las consecuencias de los hechos en Olivos y que no está claro que el dispositivo opositor pueda embolsar las ganancias. Eso explica la encuesta a todo vapor que Clarín supuestamente encargó y que supuestamente realizó Management and Fit a 1.200 personas entre viernes y sábado con datos procesados a velocidad de récord mundial para que estuvieran listos para la edición del domingo. Y los resultados abonan obviamente la tesis del derrumbe presidencial y la ilusión por el cambio de orientación de casi un cuarto del electorado. La publicación de la imagen en Olivos aplastó desde el jueves los habituales despliegues mediáticos en clave opositora. Pero antes de eso, Clarín ya había publicado tres notas contra las vacunas y la vacunación. Que se aplica la segunda dosis, sí, pero se aplica menos la primera. Que salieron las dosis de Sputnik 2 del laboratorio argentino Richman, sí, pero no se aplica ninguna. La palabra presidencial que viene siendo atacada desde hace meses había recibido una buena metralla también antes del jueves, por decir que la conexión a Internet debe ser asumida como servicio público. Van der Kooij, Pagny y Morales Olá fueron los primeros en quejarse a nombre de las empresas que, tipearon sin sonrojarse, compiten libremente. También Pagny y Bonelli en Clarín se anotaron en la recordación al gobierno sobre que Estados Unidos quiere acaparar el negocio de la tecnología 5G en América Latina y le cerrará el paso a China. En los matices más extremistas del despliegue se mantuvieron en la nación relatos y versiones que tiran la actualidad política cuatro décadas y media hacia atrás. El redactor de Bedia publicó que hay señales negativas en el ámbito militar por la designación de Tayana en defensa. Señales, repitió, claramente negativas y debates entre uniformados por el pasado político del ministro. Fue tal la brutalidad de este discurso, redición del modus operandi de condicionamiento y derrumbe de los gobiernos democráticos, que hasta en el mismo diario hubo disidencia, nada menos que a cargo de Morales Olá. Tayana es un buen cuadro político, se conoce su espíritu dialoguista, aunque tenga el defecto, tipió, de identificarse con el grupo de Puebla. Todavía más, dijo que su pasado militante será cosa de historiadores. Espíritu bonachón que tal vez el columnista quiera aplicar a sí mismo, si se recuerdan sus servicios de propaganda al operativo Independencia en Tucumán y al terrorismo de Estado. En cambio, incapaz de toda sutileza, Bonelli fue a fondo el viernes en clave de guerra no tan fría. Sullivan, el enviado de Estados Unidos que estuvo en Buenos Aires hace 10 días, recordó al presidente el rechazo de Washington a Cristina Kirchner. Esto, mientras a Máximo se le conoce poco la voz y ninguna idea, y Axel Kicillof añora a la vieja Rusia. La redacción es suficientemente confusa como para que sea imposible saber si eso lo dijo el enviado, si lo dictaron Kirchbaum y o Magneto, o si McCarthy les habló de la tumba. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, Facebook, Comunicadores de Argentina, Twitter, arroba Comuna, RG.